Un genuino intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es para quien lo vea por YouTube luego. Soy un veinticinqueño adoptado por este pueblo de Navarro y que trabaja en General Rodríguez. Un negro apasionado por el deporte y la educación desde muy chico, lo cual me llevó a elegir y a abrazar la educación física. Siempre recuerdo con mucha nostalgia la primera vez que dijeron, que dijeron, profe, con Vero asumimos un desafío conjunto, que es construir día a día una familia. El mayor logro que tengo para ostentar es el póker de hijas e hijos que me regaló la vida. Amparo, Martiniano, Mía y Ciro son el combustible indispensable para la lucha cotidiana. Hola, negro. ¿Cómo estás, Fabri? Buenos días. Hola, Alfred. Buen día. Feliz, muy feliz de estar en este espacio con vos, con tu equipo. Veo que ha sumado mucha gente. La verdad que se nota del otro lado, del otro lado de la radio, cuando veo en el auto, de la pantalla, cuando veo en YouTube. La verdad, felicitarlos porque renovarte con energía joven y tener gente de experiencia suma calidad al trabajo. Así que felicitaciones para vos y toda tu gente. Muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Que podamos, dentro de las posibilidades, que tampoco son tantas, armar un equipo que funcione, que se entienda, que te inyectes. Vos lo has dicho, diste los dos condimentos. La sangre joven que se inyecta y los mayores que por ahí ponemos un poco de experiencia. Pero los jóvenes nos pasan por arriba. Vos lo viste recién. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo apoyo esas cosas. Me encanta cuando los chicos empiezan a hacer líos. Ustedes ahí, Darío, Betina, se tendrán que acomodar a la sangre joven que es la que empuja. Sí, exactamente. Bueno, Fabri, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos. Bien, bien. Agradecido por este espacio. La verdad que creo que es la primera vez que a lo mejor vamos a hablar de algo más personal, supongo yo. Siempre hemos tenido entrevistas más relacionadas a mi labor. Pero bueno, feliz de estar con vos. Bueno, muchas gracias. Un veinticinqueño. ¿Cómo llegás a Navarro? Y las casualidades de la vida. La primera que llegó, como en todo lo que fue marcando mi rumbo, fue mi vieja, mi madre. Ella llegó como en el cargo de inspectora acá a Navarro. Hará unos veinte años de eso. Y veintipico de largo. Sí. Sí, noventa y siete, noventa y ocho. Ah, mirá. Y bueno, en principio el remisero la traía el viernes y el lunes y la venía a buscar el viernes. Después empezó la posibilidad de inscribirme acá a Navarro con la intención de amortizar ese viaje y poder tomar algunas horas de profe los viernes o los lunes. Y bueno, el hecho, la realidad del momento de Navarro no había tantos profes y yo recién comenzaba. En veinticinco se me hacía más difícil poder tomar mayor cantidad de horas. Así que fui tomando acá horas. Y así me fui afianzando en el trabajo en Navarro y fui dejando de lado cuestiones de 25 de mayo. Los primeros años fueron una locura porque iba y venía todos los días. Amparo era chica y todavía estaba terminando el jardín. Y yo iba y venía. La verdad que me cansaba más del viaje que del trabajo en sí, de la clase. Pero era una linda experiencia de esa edad. Uno hace este tipo de locuras. Y la verdad que agradecido y orgulloso de poder haber hecho esa locura porque hoy estoy instalado en un lugar que la verdad que me parece maravilloso. ¿Ya estabas con Vero, por lo que decís? ¿Ya tenías a tu hija mayor? No, Amparo es de otra gestión. Ah, otra gestión, mirá, no sabía. Sí, a Vero la conocí en ese transcurso. Bueno, ya fue por el año 2000, 2001. Y bueno, sí, después nos conocimos con Vero. Ella empezaba a venir, a hacer algunas visitas esporádicas. Y ya después cuando nos casamos, nos instalamos acá en el año 2002. ¿Y cómo se toma esa decisión de venir a Navarro y instalarse en Navarro? Vivías en 25, te tenías que venir, empezaste yendo y viniendo. En un momento dijiste, bueno, Vero, tenemos que tomar una decisión. Sí, en realidad cuando ya tomamos la decisión con Vero era cuando nos casamos y ya teníamos decidido que nos veníamos para acá. Al inicio sí era toda una locura porque yo, por ejemplo, tenía todavía lo que era la vida en el ámbito laboral privado, si quiere, trabajaba en un club. Yo siempre estuve relacionado con el fútbol. Terminaba de dar clases acá y salía rajando para los entrenamientos en el club allá en 25 de mayo. Y entonces en un momento dije, bueno, ya esto lo tengo que parar un poco. Dejé de trabajar en el club allá y bueno, ya me quedaba toda la semana acá. Entonces estaba de lunes a viernes acá y bueno, ya los fines de semana sí quedé para el 25. Pero había algo que te atraía del pueblo porque de otro modo hubieras buscado un traslado, regresar a 25, quedarte allá. No, no, yo la verdad que en un primer momento tuve una recibida maravillosa de todos los lugares. Estuve en muchísimas escuelas y ahí es donde uno empieza a conocer gente que es del ámbito laboral, pero que después esta gente te empieza a abrir las puertas de su casa, te empieza a invitar a cuestiones más que tengan que ver del ámbito social o privado y entonces esto va llevando a vincularse y a relacionarse de otra forma. Y esto fue lo que me hizo tomar la decisión de decir, bueno, voy a buscar mi futuro en Navarro porque por lo laboral tenía más oportunidades. Pero por otro lado y en contrapartida encontré un pueblo de gente maravillosa que en todo momento y en todos los lugares siempre me recibían bien. Y así es como lentamente fuiste creciendo también profesionalmente, siempre como profe de educación física. ¿Cómo fue tu carrera? Sí, sí, sí. Mi carrera, bueno, cuando inició fue un cambio en el sistema educativo, uno de los tantos cambios que hemos atravesado. Y fue la época en donde el séptimo grado del nivel primario pasaba al primer año del nivel secundario. Entonces ahí se crearon varias horas. Y ahí es donde yo que recién empezaba podía tomar. Porque quedaba el profe que tenía el cargo en primaria, y este primer año o séptimo de EGB de ese momento se creaba. Entonces los que teníamos mayor disponibilidad horaria podíamos tomarlo. Y eso generaba que tenga más tiempo viajando que trabajando. Pero bueno, en definitiva el inicio siempre es así. Y así fue como empecé a recorrer. Estuve en la primaria 7, EGB. En ese momento era todo EGB. En la primaria 7, en la agrotécnica, en la escuela técnica, en la escuela 21, en la escuela 11, en la escuela de las Marianas. Bueno, estuve recorriendo un montón de lados. Y a partir de ahí uno empieza a consolidarse y a buscar los proyectos que más les convienen. En principio, en función de la carga horaria, que es lo que uno busca como profe al inicio, de poder consolidarse para más o menos empezar a tener una ganancia desde lo económico. Es muy difícil, sobre todo para el profe de educación física y los profes en general, de nivel secundario, que van y vienen de un lado al otro. Y eso cuesta bastante, sobre todo en lo que tiene que ver con la identificación, con la institución, el poder trabajar con la camiseta puesta, como decimos a veces. Pero bueno, así fue como inicié este camino. Y bueno, eso me fue llevando, en la escuela de las Marianas surgió una propuesta de jornada completa, donde había una fuerte orientación a la educación física. Ahí pude tomar una gran cantidad de módulos, concentrar mi mayor carga horaria en la escuela de las Marianas, en la primaria en ese momento. ¿De qué año hablamos? Y ahí estamos hablando 2002, 2002 a 2005, 2006 aproximadamente, que fue lo que duró la orientación de educación física en la jornada completa. La escuela siguió con la jornada completa, lo cual es un logro buenísimo para la comunidad. Y que personalmente creo que todas las escuelas deberían transitar por la jornada completa. Es una necesidad imperiosa de estos tiempos. Pero bueno, eso es... Esa es tu mirada. Tu mirada es que tendrían que ser las escuelas de jornada completa. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, en función de las demandas actuales, de los cambios culturales que se están dando, sociales. Es decir, hoy una familia, más allá de que sea ensamblada o no, las dos partes laburan todo el día. Y qué mejor lugar que un niño o una niña desde pequeño pueda estar desde pequeño justamente en una escuela, ¿sí? En el jardín o en una escuela, donde haya todo tipo de actividades, desde las pedagógicas hasta las recreativas, culturales, deportivas. Todo eso debería ser absorbido por la escuela en su mayor medida. Y después llegó la dirección. Y de repente me encontré con un desafío que no lo había pensado nunca. Cuando en otro cambio más del sistema educativo empieza a aparecer la necesidad de las escuelas secundarias en ámbitos rurales, por ejemplo, en lugares donde no estaban, aparece la propuesta y el desafío de participar en una prueba de selección para asumir el cargo de directivo. Emprendimos esa carrera con varios compañeras y compañeras. Estudiábamos, nos preparábamos, fuimos a participar de la prueba de selección. Tuve la suerte de salir bien, se armó el orden de mérito y bueno, cuando me tocó elegir, por ser profe de la escuela de las Marianas, tuve un privilegio más, si se quiere. Así que de un día para el otro me encontré con un desafío que no había buscado, que yo no tenía pensado en mi proyecto de vida. Y lo cual fue un cambio rotundo de mi vida, por el hecho de que cambiaba la joguineta por el gym y tenía que pasar del patio a estar en cuatro paredes. Y con la complejidad que se presentaba en ese momento, que era iniciar una escuela desde cero. No teníamos nada, tuvimos que llegar a un lugar prestado, si se quiere, y a partir de ahí empezar a crecer en todos los aspectos, en lo estructural, en lo edilicio y en lo fundamental que es para mí en lo pedagógico y en el desafío para los alumnos de las Marianas. Y así fue como se dio el proyecto de la escuela secundaria, ¿no? Sí, 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 ahí empezamos. Siempre en esto de la pasión que le pongo a todo, empezamos primero a consolidarnos como institución, a poder conformar un buen equipo de trabajo, a poder cambiar un poco la mirada de la sociedad en relación a que los chicos, fundamentalmente en el ámbito rural, está instalado, de que lo obligatorio es el nivel primario, y después ya tenían que salir a buscar su vida. Nosotros, bueno, un poco tuvimos que luchar contra eso para, en el marco de la obligatoriedad que estaba establecido por ley, también ofrecerles algún atractivo para que puedan estar en la escuela, para que sepan que la escuela es el mejor lugar donde pueden estar los chicos de 12 a 18 años, que es más o menos el grupo etario que cumple la secundaria, y con esos desafíos empezamos a transitar locuras y proyectos compartidos, que bueno, que tuve la suerte, que muchos de mis compañeros y compañeras de trabajo me siguieron, y obviamente el apoyo de la comunidad de las Marianas, que podía seguirme en estas locuras, porque en definitiva no dejaban de ser locuras, en un marco educativo, y siempre estuvo dentro de lo normativo y del diseño curricular. A propósito de este proyecto, hay algunos mensajes que están vinculados justamente al mismo, por eso te los vamos a hacer conocer ahora, ¿sí, Bet? Bueno, el mensaje dice, agradezco a Fabri todo lo transmitido, compartido, proyectado y logrado durante los años que compartimos horas de viaje al ASMA, para hacer de la secundaria el lugar de aprendizaje continuo, tanto de docentes como estudiantes. Gracias por tanto, Miriam Córdoba. Miriam es una, es otra loca más, es una negra también apasionada por la educación, y pudimos justamente, ella también era un motor incansable de traer propuestas, que por ahí uno la escucha descontextualizada y parecen locuras, y la verdad que eso a mí es lo que más me enamora de la educación, poder salir de lo encasillado, de estar siempre en el mismo lugar, y poder ir a buscar otras cosas, porque la verdad que nos quedamos siempre en que el sistema educativo es esto o es aquello, pero ofrece, tiene herramientas como para poder hacer cosas diferentes. Simplemente hay que tener la capacidad como tiene Miriam, y bueno, pues, la locura de ir hacia adelante. Y el otro es un saludo sencillo, dice, buenos días, equipo de la radio, quiero dejarle un gran abrazo desde la Escuela de las Marianas, para Fabricio, el que escribe, Franco Tierno. Oh, Franco también, bueno, Franco se sumó al equipo, ya con la escuela iniciada, y también fue un motor importante, porque es un muchacho altamente colaborador, y siempre demostró una permeabilidad a lo que uno le decía. En realidad, yo nunca me creí más que nadie, pero sí quería hacer valer el lugar donde estaba. Y la verdad que encontré en Franco una persona que fue creciendo desde lo profesional, y tiene una base personal que es maravillosa. Por otro lado, ahí se empezaron a concretar locuras, como el Carnaval, por ejemplo, ¿no? Como el Carnaval, por ejemplo, sí, 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 un día se acercó la gente del centro de jubilados, y para proponernos, nosotros lo que teníamos que hacer, a mí siempre me gusta, como repito, este tipo de locura, lo que teníamos que hacer era encuadrarlo en un marco pedagógico a esto del Carnaval, y así fue. Pudimos trabajar con gran parte del plantel docente y no docente. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la rama de artística para poder trabajar el Carnaval. Bueno, también estuvo trabajando Miriam, porque la literatura también tiene para abordar todo lo que tenga que ver el trabajo del Carnaval y de las murgas. Y así fue, que con Andrés Camassi empezamos este proyecto. Nos fuimos, tuvimos un viaje con él y algunas profesoras más a 25 de mayo, que es la ciudad del Carnaval. Y así, bueno, nos reunimos con varias personas que ya tienen años de experiencia. Nos trajimos un montón de materiales, que después se vieron ahí en la propuesta del Carnaval. Nada, fue una lástima que no pudimos continuarlo. Nosotros teníamos proyectado poder darle vida a este Carnaval, poder trabajar todos los veranos. Pero bueno, fue una sola experiencia, pero maravillosa. Y luego vino tu ascenso. Sí, bueno, este sí, yo siempre estuve en claro, desde muy chico que quería ser profe de Educación Física, y cuando estaba transitando la carrera, siempre tuve en claro que en algún momento quería ser inspector de la modalidad. Así como no pensaba ser director, así como no pensaba ser director, sí, se te había ocurrido que querías ser inspector de la modalidad. Y estaba dentro de mis proyectos de vida. No sabía si lo iba a poder lograr, pero bueno, sí, siempre trabajé por esto cuando era profe. Por el hecho de que uno tiene una mirada de la educación y uno está siempre aprendiendo de lo que están más arriba, de los compañeros y de los alumnos. Y en algún momento, bueno, yo también necesito estar en ese lugar para poder transmitir lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona. No fue fácil, sí, también las pruebas de selección de inspectores son otros desafíos que hay que asumir. Bueno, lo asumí, fui, me choqué las paredes un par de veces hasta que la pasé. Y bueno, después estuve un tiempo largo en el listado hasta que apareció la oportunidad. Y cuando llegó la oportunidad, también. Todo la noche sin dormir porque sabía que tenía que dejar un lugar muy caro a mis afectos y asumir un desafío totalmente nuevo. Y bueno, lo encaré de vuelta. Otra locura más. Otra locura más. Bueno, pero encarando esas locuras es cómo se vive, cómo se disfruta de la vida, cómo se encuentra el ingrediente que falta para ser feliz, digamos. Sí, 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 obviamente. Yo cuando ya empiezo el viaje a General Rodríguez, que es una horita de viaje, es en tiempo más o menos lo que teníamos a las Marianas con mi amigo El Gato. Acá lo único que tengo que manejar yo. Pero bueno, yo ya me voy escuchando radio, los voy escuchando a ustedes hasta que me da la señal, después ya paso a M. y ya me voy mentalizando, además de la agenda que uno ya tiene armada, me voy mentalizando en todo el desafío que voy a encargar en el día y después de la vuelta lo mismo. Es ahorita de viaje o por ahí escucho música o vengo escuchando radio también. y me sirve también como para poder pensar y repensar lo que uno va haciendo, poder evaluar inmediatamente lo que pasó en el día y bueno, después ir asumiendo este desafío que hay. La verdad es que en Rodríguez me encontré con otra realidad totalmente diferente a la que vivimos acá. Quisiera hablar un poquito de lo personal, no sin antes preguntarte por tu actividad sindical. Yo estoy en FEP, en mi actividad sindical, creo que desde los cinco años aproximadamente, cuando mi madre también participaba de su gremio yo la acompañaba, del gremio yo la acompañaba, me acuerdo, en el club social del 25 de mayo que se hacían las asambleas, las reuniones, y siempre estuve ligado. Cuando empecé a trabajar, inmediatamente también me asilié a FEP, y bueno, siempre estuve para colaborar, para dar una mano, en un momento también siendo director por cuestiones de los movimientos que se dan justamente internos en el gremio, me encontré a cargo del gremio, más desde lo formal que del hecho en sí. Pero bueno, encontré un grupo también de gente que trabaja desinteresadamente, porque la realidad es que le pone tiempo a algo que no le genera ingresos, sino simplemente poder estar detrás de la defensa de los derechos de los docentes. Bien, ¿hay mensajitos? Sí, hay un saludito, que justo él nombró a esta persona, dice, abrazo grande para Fabricio. Agradecerle todo lo que hizo por nuestra escuela secundaria. Se jacta de ser un deportista, y una vez le hice un desafío, y no se animó a entrar a la cancha. Gracias por tu amistad, amigo. Un abrazo, el Gato Gómez. A ver, ¿qué desafío te hizo el Gato Gómez? Pobre Gato, el hombre ya está grande, y a veces la edad lo lleva a decir algunas... No me acuerdo puntualmente cuál fue el desafío, pero la verdad que hemos jugado en las canchas de las Marianas un par de partidos. Tenemos una foto muy linda, nos compramos juntos una camiseta del Napoli, de Diego, y nos sacamos los dos una foto emulando él a Maradona, y yo a Careca. Nada, simplemente para hacer una humorada. Bien. Hay otro saludo, hice un saludo para Fabricio, mi gran compañero en la Unión de Educadores, Daniela Ratti. Daniela es una persona que tiene una energía terrible que vi que había puesto en la publicación, que no compartimos ideas, y la realidad es esa, que somos por ahí políticamente, tenemos ideas diferentes, y eso, la verdad, lo que hizo fue potenciarnos unos a otros en lo que es la conducción de la entidad, porque la verdad que entrar a un lugar como Fer, justamente para trabajar en la defensa de los derechos de los docentes, las camisetas políticas deben quedar afuera, y la verdad que con Dani siempre estuvimos bien en claro eso, y a mí me enseñó un montón, y siempre me ha potenciado a mejorar en todos los aspectos. Qué bueno, ¿no? En un momento en el cual la grieta y las diferencias son tan irreconciliables, que gente que piense distinto pueda trabajar en un mismo camino, es muy interesante. Llega otro mensaje muy, muy lindo. Todos están cargados de muchísimo afecto. Dice, sabiendo que hoy va a estar nuestro siempre dire Fabricio, le dejamos un inmenso saludo y le agradecemos el apoyo incondicional que siempre recibimos. Besos, Erika, Mabel y Mariola. O el equipo de trabajo. Sí, la verdad que también me pone la piel de gallina, me emociona. sobre todo poder dejar estos recuerdos en un lugar donde uno ya no está, donde ya no puede intervenir desde la gestión, y que esto esté instalado desde lo afectivo, a mí me llena de orgullo porque es algo que siempre me convirtió en mi tía. Bueno, un poquito de emoción. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Te vamos a dar un respirito para que nos hables ahora de Vero y de tus hijos. Perdón, perdón porque, bueno. No, está muy bien. Bueno, con Vero, bueno, como decía, tenemos esta lucha día a día de encarar el desafío del crecimiento de estos tres engendros, que la verdad, a mí me sorprenden diariamente porque son los tres muy, pero muy diferentes. Y hay que tener, hay que estar muy predispuestos y muy abiertos desde lo mental para poder seguirlo, ¿sí? Martíneano es un chico que a mí me sorprende su madurez, que con 19 años logró apartarse, si se quiere, de la mirada que yo tengo de la vida y eso la verdad que a mí me sorprende un montón y me enorgullece que pueda ser así, que pueda ya a los 19 años elegir. ¿Eh? Elegir. Elegir, sí, sí, elegir y transitar ese camino que elige. Eso es sumamente importante. Bueno, Mía es una chispa permanente. Estoy empezando a vivir con Mía cuestiones que a lo mejor con Amparo no llegué a vivir porque Amparo estuvo conmigo hasta esta edad que tiene ahora Mía. Así que bueno, a mí me mata de amor cuando me dice Fabricio porque ya los adolescentes llegan un momento que no te dicen más papá o papi y me llama por mi nombre y la verdad que es la persona que mejor pronuncia mi nombre y me explota el corazón cada vez que me llama por mi nombre. Y Ciro es el loquito de la casa, le decimos nosotros, pero es un bipolar que va desde la ternura al mal humor sin frenos y también con él seguramente vamos a compartir un montón de cosas. Yo siempre le digo a Vero que es el que le gusta sentarse a comer. Somos los dos que disfrutamos de la comida y que cuando empiece a tomar vino vamos a estar los dos de sobremesa tomando vino y comiendo por mucho tiempo porque somos los únicos dos que realmente disfrutamos de la comida, disfrutamos con Ciro del hecho de hacer el asado y ir afuera a prender la parrilla es un momento que compartimos y que la pasamos muy, pero muy bien. Beto, ¿hay otro? Sí, hay un mensaje que dice Fabricio, una persona que siempre admiré y respeté. Recuerdo mucho una actitud de empatía que tuvo en una oportunidad. Un abrazo grande, Coco Castellari. Coquito. Yo a Coco lo conocí así de vista, obviamente, como lo conocemos todos y el primer golpe de impacto que tuve con Coco fue el día del censo. En 2010. Exactamente. Yo estaba encargado de una parte del censo allá, obviamente, en las Marianas y él irrumpió a la dirección diciendo con la novedad que había fallecido Néstor Kirchner. Y la verdad que yo no sabía si tomaba lo que era un loco que venía a decir un disparate o cómo, porque la verdad que obviamente a todos nos tomó por sorpresa esta situación. Y yo me enteré por él y ahí es donde empezamos a entablar un vínculo. Él siempre fue predispuesto y una mano colaboradora para la escuela. Hay otro mensaje y dice un beso para el amor de mi vida padre de mis hijos lo elijo cada día de mi vida y ojalá podamos envejecer juntos. Estamos envejeciendo y seguimos eligiéndonos. Fabri, ¿qué te gustaría decir que no te haya preguntado? No, la verdad que me sentí muy cómodo en la charla. Como te decía fuimos transitando lugares que no habíamos hablado nunca. No sé, por ahí pensé que en algún momento íbamos a tocar lo político pero me encantó que hayamos ido por este lugar. ¿Me diás una pregunta vos a mí? Tengo otro mensajito, perdón, así ya te dice un saludo especial a Fabricio, un gran compañero y amigo de trabajo, muchas horas compartidas en Las Marianas con una hermosa familia a la que aprecio enormemente. Un beso Viviana Tabasso. Vivi, con Vivi también teníamos los primeros viajes a Mariana y a la vuelta cuando volvíamos volvíamos atrás en una caja y ahí teníamos un montón de salvajadas. Me acuerdo que un día porque veníamos todos enredados y un día le atamos los cordones a Vivi y quiso salir caminando de la caja de la camioneta se enredó y cayó menos mal que fue ahí en la camioneta nada más y bueno fue un motivo de gracia y bueno Vivi también es una gran compañera de trabajo. Me haces una pregunta vos a mí? Sí, por ahí relacionada a la juventud a mí me aterra esto de que hablan de que este país no tiene futuro de que la juventud no aporta o no está bien encaminada o que no hacen nada y yo te veo a vos que estás sumando bueno recién la veíamos a esta línea que te tenía cortito lo veo el otro a Jerez Silbo por ejemplo que me parece una gran incorporación que tienen en este aspecto vos cómo ves encaminada la juventud de Navarro y bueno de Argentina en general voy a partir de la base que yo hijos no tengo pero creo que tengo un buen feeling con la juventud y escuchándola uno aprende de ellos a ver la sociedad tiene que ir moldeándose en función de lo que ellos van a vivir no de lo que nosotros queremos dejarle porque nos estamos equivocando por ese lugar entonces sabiendo que podemos encontrar un equilibrio entre la experiencia que podamos aportar nosotros y lo innovador que puedan traer ellos yo siempre les digo a los chicos me gustaría no ejercer un control sino hacer un acompañamiento si nosotros podemos acompañar los procesos y no desde el control sino acá tenés que poner acá sino por dónde te gusta ir pero no esto miremoslo vamos a poder construir una sociedad que es la que ellos merecen porque es la que ellos piensan y por la que ellos trabajan esto de descalificar rápidamente la juventud de hoy tal cosa me parece una injusticia de una arbitrariedad y de una crueldad con relación a los resultados que puedan obtener que es terrible bueno comparto 100% si a mí me escucho chicos lo leo a veces en las redes sociales y la verdad que hay un potencial muy grande simplemente los más grandes deberíamos saber darle el lugar que le corresponde y la palabra que vos nombraste es clave acompañamiento el Papa Francisco nosotros todas las mañanas lo pasamos en una intención mensual que plantea propone eso que acompañemos a los jóvenes en el mundo que ellos están gestando porque ellos son sus propios herederos entonces vayamos por ahí si totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Fabri necesitamos que propongas alguien nos gustaría que propongas alguien para este lugar bueno y se me viene ahora a la mente un montón de de nombres vinculados justamente a la juventud y bueno que tuve la suerte de tenerlos como alumnos o como alumnas pero bueno voy a elegir uno que bueno que lo conocí como alumno cuando llegó a las marianas allá en cuarto grado o quinto sabrá decirlo mejor que yo transitó toda toda su carrera primaria secundaria llegó a nivel terciario se recibió de profe de inglés y lo tuve la suerte de recibirlo en la escuela como director y él llegando con con su toma de posesión de profe lo cual fue una satisfacción muy grande lo voy a nombrar a Nacho Costa no sé si ya ha estado o no no lo hemos entrevistado como árbitro bueno para que no lo insulten si vamos a correr un abrazo esta vez la madre bueno ya está acostumbrada a recibir los salidos de las personas en la cancha pero bueno si también nos hemos cruzado obviamente por el fútbol y la verdad que tiene una historia muy interesante de vida de crecimiento y nada y es parte de la juventud y de la gente que viene sería interesante que puedan charlar como no queda en la lista Fabri querido gracias por tu tiempo un fuerte abrazo lo de la política lo tenía siempre ahí a la llegada de la chamba pero no se dio así que nos daremos otra oportunidad para hablar de política quedará pendiente para cuando gusten muchísimas gracias un fuerte abrazo para toda la familia abrazos para todos gracias muchas gracias Fabricio Germán Sánchez Ramírez a él hemos entrevistado en este momento ha sido el gran protagonista de la mañana existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos la magia de la programación logra eso NBR la radio 90.5 te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales estamos en Instagram Facebook y Twitter como NBR la radio Música Música Música